Bueno, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Lo primero, felices fiestas. Hace mucho que no grabo un vídeo porque la verdad ha sido unos días de locura. He tenido un triplete de guardias de Navidad que ha sido bastante matador, la verdad. Trabajar 17-24 horas seguido día sí, día no, te deja, bueno, te deja bastante planchado. Ya os contaré, eso es una historia para otra ocasión, pero la verdad es que es una cosa bastante dura. Yo creo que lo más duro de la residencia y yo creo que ya os haré un vídeo sobre las guardias porque me parece que merece la pena que lo conozcáis y me parece que es algo que, bueno, que no todo el mundo sabe de estudiante y que desde luego no todo el mundo experimenta, al menos yo no lo experimenté y creo que es algo que tenemos que conocer. Lo primero quiero hacer este vídeo para daros las gracias a todos los que estáis aquí. Ha sido un año increíble para mí. Ya sabéis que me apasiona la docencia, me encanta enseñar, me encanta explicar, me encanta crear conocimientos que sean un poco más difíciles de lo normal, un poco más accesibles al resto de la gente, para que intente ser más fácil. Tengo muchísimas ideas para este nuevo año, tengo un montón de vídeos preparados, tengo un montón de colaboraciones y, bueno, simplemente os pongo aquí la pantalla de las redes sociales que tengo porque de verdad que somos muchísima gente. No me imaginé que cuando creé esto allá por febrero o marzo íbamos a ser un montón de frikis con esto, prácticamente 2.300 si os fijáis aquí en YouTube, somos aquí prácticamente 3.000 en Twitter, que es donde puede haber más interacción, donde se escribe más, donde hay más controversia sobre las cosas y sobre todo en Instagram, donde sabéis que estoy siempre muy activo, intento poner muchísimas historias, prácticamente somos 3.000 personas, esto es una locura. Así que chicos, lo primero quiero daros muchísimo las gracias. Para mí esto supone un honor tanto personal como profesional, porque para mí esto es algo que es increíble. Ahora os voy a comentar un poco por qué hago este vídeo y realmente la enseñanza que os quiero dar, pero esto a mí me ayuda muchísimo a repasar cosas, muchísimo a estar al día con los pacientes y sobre todo me llena de muchísimo orgullo el hecho de que me escribáis, me mandéis mensajes, como por ejemplo el que podéis ver en la pantalla, felicitándome por las tarjetas o a este otro que estáis viendo, por ejemplo, felicitándome sobre el contenido. Y realmente a mí me llena de orgullo porque muchos de vosotros estáis utilizando el material, os están animando los vídeos, os están inspirando, me lo decís y la verdad es que me parece increíble. Algunos de vosotros estáis, por mala suerte tienes alguna enfermedad que ha debutado ahora o estáis en el hospital o tienes algún asunto familiar y me decís que viendo mis vídeos no voy a poner las capturas de esto porque esto es privado de cada persona, pero bueno, he recibido muchísimos mensajes y de verdad que es increíble. Uno no sabe hasta dónde puede llegar con los vídeos que hace y de verdad que creo que he llegado lejísimos y sobre todo gracias a vosotros porque sois los que al final saquéis esta cuenta adelante, los que se lo recomendáis a algún amigo, los que pensáis que esto merece la pena, ver dos, tres minutos de vídeo, diez minutos de vídeo, a veces veinte minutos de vídeo, que sabéis que los hago muy largos, pero yo intento que de verdad os aporten un valor añadido a el resto de cosas que os pueden contar en la facultad, en la academia o que podéis encontrar en internet o por lo menos intento dar lo que a mí me hubiera gustado que hubiese estado en internet cuando yo me preparé o cuando yo estaba haciendo la residencia ahora. Entonces lo primero, daros las gracias por eso porque para mí ha sido increíble, así que chicos, muchísimas gracias. Lo segundo y último, hago este vídeo, bueno, último no, luego tengo una cosa que deciros al final del vídeo que ya os la comentaré sobre cómo va a funcionar ahora el canal y las redes sociales en el resto de meses que se vienen adelante. Os quiero comentar cuál es el precio que hay que pagar. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque es un título bastante abstracto y a lo mejor no sabéis qué significa. Me refiero al esfuerzo que hay que dar. Muchísima gente cuando está haciendo la preparación del examen, cuando está haciendo algún otro tipo de estudio, no se plantea las siguientes preguntas que yo creo que todo el mundo debería plantearse no porque os vayan a resolver nada excesivamente, sino porque os van a dar una visión más sana de qué estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. Me explico. Es muy importante saber qué es lo que una persona quiere. Yo quería ayudar por razones personales en medicina, por familiares que he tenido enfermos de ciertas cosas, que bueno, eso también es una historia para otra ocasión. Si queréis que os lo comente, pues dejádmelo en los comentarios y a lo mejor haré un vídeo sobre eso, sobre por qué escogí cardiología, por qué me metí en medicina también, que es algo bastante abstracto, pero bueno. En fin, no me quiero desviar de la conversación. Lo importante es que os planteéis qué es lo que queréis hacer. Puede ser algo concreto, puede ser algo abstracto, pero tenéis que plantearos un objetivo, aunque sea para que lo paséis y os planteéis otro. Cuál es el precio que hay que pagar por ese objetivo y si estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar por ese objetivo. Y creo que esto es algo que muchísima gente no se plantea. Siempre lo repito en los vídeos, la gente que le va un poquito mejor, la gente que a lo mejor puede hacer unos exámenes un poquito mejores, siempre nos exoneramos de ello, siempre pensamos que son gente extraterrestre, que bueno, que tiene un conocimiento increíble y tal, y muchas veces son gente que simplemente dedica muchísimo más tiempo de lo normal a estudiar. Sobre todo gente que tenemos menos capacidades o que a lo mejor no podemos dar, no nos funciona la mente tan rápido, necesitamos muchísimo más tiempo. Entonces, mientras uno está tomando algo con los amigos, yo estoy estudiando. Mientras otra persona ha salido para un finde, yo estoy estudiando. Mientras otra persona está en un descanso de la universidad, yo estoy estudiando. Y esto no lo hacía siempre, porque según uno empieza a estudiar, empieza a mejorar y empieza a necesitar menos tiempo, porque empieza a ser más, entre comillas, profesional en aquello a lo que se está dedicando con pasión. Y yo empecé esta cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de aquí tenéis, de Raviment Test, con una foto que a mí me pareció increíble. Y os la pongo aquí en la imagen. Esta foto, estamos varios compañeros del Clínico San Carlos en un descanso, y esta foto se titulaba Un descanso cualquiera en cuarto de medicina. Simplemente para que veáis, todos pusimos mucho esfuerzo, todos obtuvimos buenos resultados para el esfuerzo que pusimos, pero simplemente quiero que veáis que al final se forja el ser un estudiante un poco mejor de lo que uno era antes, con muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo. Y creo que eso es algo que tienes que plantear en el examen, sobre todo en el examen MIR. Es un proceso largo, es un juego mental de prácticamente un año y medio, y no solo tenemos que pensar, vale, sí, me pongo a hacer esto, pero yo paso de trabajar tantas horas, o yo voy a hacer solo lo que me dice la academia, y voy a llegar hasta aquí, porque bueno, podría hacer más, pero no me apetece. Tenéis que plantearos realmente qué es lo que queréis, y si realmente el precio que cuesta lo que queréis estáis dispuestos a pagarlo. Porque muchas veces, si sois conscientes de lo que se os viene encima, podéis afrontar muchísimo mejor la situación, y podéis pensar, vale, me va a llevar esto un número de horas limitado, te mentalizas desde el principio, y lo vas a hacer. Y me parece que es algo que todos tendríamos que intentar hacer antes del MIR. Ya no solo marcarnos un objetivo, porque mi objetivo a la hora de hacer el MIR era hacer el mejor examen posible. Pero yo sabía que para hacer el mejor examen posible, tenía que hacer el mejor estudio posible. Y para hacer el mejor estudio posible, necesitaba muchas horas de estudio, pero también necesitaba descanso para que no se me fuese la cabeza. Recibo algunos comentarios por ahí en YouTube. La gente me ponía en el vídeo este de mi historia, que si no lo habéis visto os lo dejo aquí en la descripción. Me decían que si tenía vida social, que si salía, sí que salía. Tenía pareja, tenía amigos, tenía aficiones. Bueno, tenía y tengo, parece que me he muerto. Pero se pueden hacer muchísimas cosas aparte de la medicina, si uno se distribuye bien el tiempo. Y yo creo que una de las claves es ser bastante meticuloso y tener una planificación militar del tiempo. Y por eso es muy importante tener claro el objetivo a donde se quiere llegar. Y no simplemente esperar a que el curso o la preparación pase por nosotros, sino nosotros pasar por encima de esa preparación. Tener muy claro qué tenemos que hacer, tener muy claro cuándo lo queremos hacer, y tener muy claro cuándo vamos a descansar y desconectar absolutamente de todo. Y esto es simplemente lo que os quería decir. Sé que es un mensaje un poco abstracto, pero es un pensamiento que me ronda la cabeza con el que llevo muchísimo tiempo. Es un pensamiento que comparto con todos los estudiantes que rotan conmigo por el hospital. Y es un pensamiento que conecta mucho con una cosa que os quería comentar. Muchas veces se dice que una persona que no por ser buen estudiante, uno va a ser buen médico. Y eso es cierto. Eso es cierto. Eso es impepinable. Tú puedes ser un buen estudiante y ser un idiota. Habréis estado en el hospital. ¿Qué paciente te pregunta el currículum? ¿Qué paciente te pregunta las matrículas de honor? ¿Qué paciente te pregunta el número del MIR? A mí, hasta la fecha, después de cuatro años en un hospital de estudiante y poco más de tres o cuatro meses de residente, nadie me lo ha preguntado jamás y no he visto que se lo hayan preguntado a nadie. Sin embargo, lo que un paciente quiere es que seas buena persona con él, que le sepas evidentemente... Será por supuesto que tú vas a ser buen médico. Es algo que se da por sentado. Y es algo complicado, pero es algo que se da por sentado. Por lo tanto, no. Ser buen estudiante no garantiza ser buen médico. Pero aquí viene la controversia. Y es que mucha gente cree que la frase opuesta así es verdad. Si no eres un buen estudiante, da igual porque puedes ser buen médico. Y eso no es cierto. Porque si no eres una persona que se prepara bien, entendedme cuando digo buen estudiante, puedes haber sido un estudiante más o menos por los pelos y luego estudiar mucho. Es decir, siempre ser ese estudiante, ¿vale? No restringamos solo estudiante al periodo de la carrera. Pero si uno no estudia, no puede brindar la máxima calidad y la máxima atención a sus pacientes. Por lo tanto, tú puedes ser muy majo, pero estar cometiendo errores. Por lo tanto, no. Ser majo o ser otra serie de aptitudes que te garantizan ser una buena persona no te garantiza necesariamente ser buen médico. Y esto es algo que tenemos que tener claro porque es algo que encubiertamente se asume que, bueno, que ser estudiante no significa nada. Ya, pero es que una cosa es que si eres buen estudiante, puedes ser buen o mal médico. Pero otra cosa es que si eres mal estudiante, en cuanto a conocimientos, te garantizo que no vas a ser buen médico. Y esto es una de las cosas principales que siempre les digo a los estudiantes, que hay que estudiar. Estudiar y estudiar reporta beneficios en los pacientes y no solo en los exámenes. Y os voy a poner un ejemplo con el vídeo que saqué la semana pasada. El vídeo de la semana pasada, y supongo que, no sé, algunos lo habréis visto, otros no, si no os dejo el link en la descripción, es de mi serie de un chai con rabi. Y pongo un ejemplo de un paciente que llegó a la urgencia y luego subió a la planta con un INR bastante descontrolado, de 10 con poquito, y el paciente tenía una interacción farmacológica entre su anticoagulante y un fármaco hipotriglicedirimiante. Vamos, o un fibrato, para entendernos. Y diréis, bueno, ¿y cómo se puede hacer esta cazada de este fármaco? ¿Cómo se puede uno dar cuenta de esto? Fijaos, esto os cuento una historia. Cuando yo era estudiante, en tercero de medicina, que habíamos empezado ya los cursos clínicos, que a mí me apasionaba, que yo ya veía que iba a empezar a aportar cosas, a mí me interesaba mucho la ciencia traslacional, porque me parece que eso se olvida muchísimo, o, sobre todo, la ciencia básica traducida a la práctica clínica. Y yo recuerdo que en verano, en la biblioteca, te daban la posibilidad de coger, no sé si eran 10 o 12 libros, ahora no recuerdo cuántos eran, llevártelos todo el verano a tu casa y devolverlos en septiembre. Y a mí eso me encantaba, y esto es algo que yo creo que poca gente sabe, y cualquiera de la persona que me conozca dirá, Dios, qué friki, tío, rabi, no sabía esto que lo habías hecho. Pero yo me acuerdo que fui con el carrito de la compra que utilizaba, fui a la biblioteca, llené todos los libros que podía, que me dejaban coger con mi tarjeta y me volvía a casa. Curioseaba, miraba las imágenes, a mí me encantaban todos los esquemas, me parecía todo increíble. Y tenía la sensación de que, según iría avanzando en los cursos clínicos, esta ciencia básica se iba a ir olvidando. Y efectivamente eso fue así. ¿Qué pasó? Que me encontré con un libro de farmacología que era buenísimo, buenísimo, que os lo recomiendo, que es el Goodman and Gilman. Es un libro que es la referencia de farmacología. Tiene la versión larga y tiene la versión, bueno, de bolsillo, pero bueno, de bolsillo de gabardina. O sea, es una versión así enorme de bolsillo, es como la versión más reducida. Y yo me llevé esa versión. Y en esa versión había una historieta muy graciosa y te explicaba la interacción entre el acenocumarol y la warfarina y el citocromo por el que se metabolizan junto con los fibratos y otra serie de fármacos. Entonces, yo me acuerdo que me quedé con eso. ¿Me reportó algo de beneficio en ese momento? No. Cualquiera que me diría, bueno, seguro que te estás mirando cosas que no valen para nada, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que luego esto cayó, se me la quedó en una academia y dije, anda, mira, esto me acordaba yo porque esto lo miré del Goodman and Gilman en tercera medicina. Y luego ya nadie volvió a decir eso y dije, bueno, pues se habrá quedado en un simulacro. Y le pasó a un paciente. ¿Y qué beneficio reporta eso a un paciente? Pues le reporta el beneficio de que no salga con un ictus hemorrágico. Y le reporta el beneficio de que no salga totalmente invalidado. Y eso tiene sentido. Y es muy difícil hacer esa cazada si no estás constantemente con cualquier app, con la de Idoctus, con la Interapp, con cualquier aplicación intentando ver todas las interacciones de todos los fármacos todo el tiempo de todos tus pacientes. Algo que es probablemente muy difícil y que en futuros años no sea necesario porque seguro que se instalará un programa de ordenador que haga esas interacciones automáticamente. Pero es muy importante porque viendo estas interacciones se puede aportar muchísimo beneficio a los pacientes. Y también, os lo digo, con cosas del Goodman and Gilman, ya os digo cosas aparte, ese libro es buenísimo de farmacología. Y con ese puedes cazar un montón de cosas. Y a mí me sirvió muchísimo para llegar a los pacientes. Y a mí siempre me encantaban esas correlaciones clínicas de los libros relativamente básicos de pharma, de micro, todas estas cosas que luego yo sabía que podían aportar a los pacientes. Y os lo comentaré en futuros episodios del Chai con Rabia, os lo comentaré en futuros vídeos, pero realmente yo creo que muchísimas de las cosas que estudié en mi tiempo libre y muchísimas de las cosas extracurriculares que jamás nadie me exigió y que solo provenían de mi tiempo libre han aportado a los pacientes. Y creo que eso es beneficioso para los pacientes. Entonces, estudiar sí sirve. Estudiar no solo vale para los exámenes. Estudiar sí se valora y sobre todo los pacientes se van a valorar muchísimo. Porque les podéis solucionar la vida a muchísimos de ellos. Y como os digo, como estas, hay muchísimos ejemplos más que os iré poniendo en los vídeos, pero que realmente yo pienso que sí que merece la pena estudiar y que no solo se reduce a esto es mi ericina, esto no va a caer, esto me lo pone en un simulacor para fastidiarme. Muchísimas de las cosas luego quizá os valen, si no como cosas primarias, como puente para conectar a otra serie de cosas y yo creo que os van a aportar muchísimo. Así que nada, chicos, simplemente quería dejaros con esta pequeña anécdota para deciros que tenéis que plantear a dónde queréis llegar si lo que cuesta estáis dispuestos a pagarlo y que yo, que estoy relativamente desde el otro lado, ya he pasado de estudiante a residente los primeros meses, estoy encontrando que muchísimas de las cosas que sí estudié en mi tiempo libre sí que valen, sí que reportan beneficio a los pacientes y que sí que ayudan en general. Así que sí que os recomiendo que sigáis haciéndolas y que seguís a vuestra intuición porque muchísimas veces vais a acertar en este caso. Ante la duda, hay que trabajar. Y bueno, por último, me quería despedir de vosotros, quería despedirme también de este año, sobre todo diciéndoos cómo va a intentar ser el funcionamiento de la cuenta hasta el MIR, cómo voy a intentar hacer los post. He pensado en qué asignaturas poner, es muy difícil para estos últimos meses, así que lo que me he decidido es hacer una asignatura random aleatoria que hice a voleo, que fue urología, hice un sorteo entre asignaturas y me salió urología, así que en enero probablemente pondré bastantes post de urología, alguna cosa, alguna correlación anatómica un poco raruna, alguna cosa un poco obvia para que no nos olvidemos de los conceptos repetidos en el MIR, pero voy a intentar tratar esa asignatura y febrero y marzo. Intentaré no poner nada en la última semana antes del MIR para no confundiros, pero febrero y marzo lo que intentaré es repostear los mejores post de todo el año. Desde que yo empecé a poner cosas en RabiMetTest, intentaré poner una y otra y otra y otra repetidas para que veáis que os suenan y para que veáis que os acordáis de muchísimos de los post que yo he puesto, porque a un post por día o a dos post por día en algunos meses en los que hemos estado salen muchísimos mensajes. Yo creo que ahora lo fundamental es recordar lo que ya sabemos y recordar lo que habéis visto en esta cuenta porque si habéis estado al día yo creo que sí que os habréis entrado de algo y como digo, al final el MIR es una quiniela, todo es adivinanza, con más o con menos probabilidad o chance de acertar, pero todo es adivinanza. La idea de estos post, la idea de estos mensajes, la idea de todos los materiales es que os ayuden a pensar distinto, que os ayuden a pensar un poco como se dice fuera de la caja, que veáis un concepto desde otro lado y que haya cosas en las que no hayáis caído que podáis haber caído con ellas. Pero al final el MIR es totalmente aleatorio y bueno, totalmente aleatorio nivel que te salen dos preguntas del beginner en el MIR 2020 y ya está. Quieres decir, ¿cómo puedes poner eso en un examen si no es prácticamente dándole a voleo a un banco de preguntas? No tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, eso es algo que también es un tema para otro momento y que no trataremos ahora. Así que sin más chicos, espero que no me haya quedado un vídeo muy largo. Me lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por recomendar la cuenta, muchísimas gracias por corregir los errores, de verdad que a mí me reporta muchísimo, me lo paso genial con vosotros, con los mensajes que me enviáis y lo he dicho, buenas fiestas, buena entrada de año y un saludo y buen estudio chicos.